En el año 1972, los hermanos Hillel Bloom y Norman Bloom compraron la empresa líder de Ostra llamada Tamish Rubber. Esta empresa originalmente fue fundada en 1975 en la ciudad de Norwalk, Connecticut. Dicha empresa se encuentra a unas 50 millas de la ciudad de Nueva York, pues los hermanos Bloom decidieron comprar dicha empresa, la cual con mucho esfuerzo comenzaron a reconstruir, debido que los lechos de las ostras aún estaban en ruinas desde las devastadoras tormentas de la década de 1950. Los hermanos Bloom trabajaron tan duro que llegaron a tener una flota de más de 25 barcos. Y llegaron a ser la empresa más grande de los Estados Unidos, en producción y exportación de ostras a diferentes partes del mundo. Pero luego los hermanos Bloom en el 2001 deciden separarse, repartir sus barcos y sus terrenos ubicados en el Long Island Sound. Es ahí cuando nace la nueva empresa llamada Hillel Bloom Shellfish. Pues hasta esta fecha 2022 la compañía sigue trabajando. Como pueden ver, a las 6 de la mañana llegan los capitanes y su tripulación para empezar a trabajar. Los trabajadores rápidamente se ubican en sus respectivos barcos porque su día está por empezar. 6 y 15 de la mañana. El Robert Oates es el primero en zarpar hacia las aguas de Long Island Sound. Y navegará unas 35 millas hacia las playas de New Haven, Connecticut. La empresa Hillel Bloom Shellfish hasta la fecha tiene dos muelles. Uno se encuentra en la ciudad de Norwalk, Connecticut y el otro está ubicado en esta ciudad de Bridgeport donde actualmente están parqueados estos barcos. y así barco por barco va saliendo con su tripulación a bordo listos para trabajar. Sobrex Chad y así desfilan los barcos todas las mañanas en las frescas aguas de Long Island Sound todos con diferente destino pero bajo un mismo propósito que es la recolección de almejas y ostras esta vez el Susana y el Colombia se quedarán en aguas de Stratford mientras que el Brian y el Robert Oates se dirigen a 35 millas al norte hacia las playas de New Haven el primer barco en llegar a su destino ha sido el Brian un barco de más de 80 pies el cual en su interior lleva dos motores diésel de más de 300 caballos de fuerza el barco tan pronto llega a su destino de trabajo el capitán arroja las jaulas al fondo del mar donde serán arrastradas por varios minutos tratando de atrapar las mencionadas ostras mientras tanto la tripulación a bordo se prepara con sus herramientas colocándose así cada quien en su lugar de trabajo donde trabajarán por 10 horas juntos unidos como familia tratarán de conseguir la mayor cantidad posible de ostras dado que la meta de hoy es conseguir al menos 100 saldos mientras la tripulación a bordo del Brian se prepara para empezar su día de trabajo nos moveremos rápidamente 35 millas al sur hacia las playas de Stratford donde se encuentra el Colombia trabajando en esta ocasión el Colombia no sacará almejas para el mercado sacarán almejas en aguas poco profundas y serán depositadas en aguas más profundas donde la almeja pasará más de 30 días en un proceso de limpieza pasando los 30 días la almeja podrá estar lista para ser llevada hacia el mercado en esta ocasión el mundo que el mundo se aproxima de existencia Mientras el Colombia acumula miles de almejas a bordo Nos moveremos 30 millas al sur hacia las costas de New Haven Donde se encuentra el Robert Uts trabajando La jaula que es arrastrada en el fondo del mar Cada 5 minutos estará subiendo hacia la mesa de trabajo Los trabajadores estarán atentos a abrir y a cerrar Y luego ser depositada al fondo del mar La tripulación deberá escoger las almejas cuidadosamente Poniéndolas en canastos y llenándolas en sacos La risa de los trabajadores se debe de la bien Y luego serán las instalaciones en el fondo del mar Gracias por ver el video 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 Poco a poco vemos que los barcos empiezan a desfilar de regreso uno a uno va llegando al muelle para descargar la cantidad de almejas recolectadas durante el día y a las tres y cuarenta y cinco de la tarde el Suzane ha regresado con una gran cantidad de almejas capturadas durante el día y como ya es costumbre día a día es igual el rubber hat es el primero en salir y el último en regresar y al igual que las ostras las almejas también deberán ser puestas en un camión de refrigeración y con esta corta y larga historia levantamos campamento